La UCO avala un nuevo informe, dice la normalidad de los contratos a barra vez y no ve rastro de Begoña, dice este informe de la UCO. Cuéntenos usted porque esto empieza ya, tiene un tufo grande, ¿no? Cuéntenos. Hombre, a ver, yo que he sido Guardia Civil y estoy en excedencia, creo que los informes policiales y de investigaciones de los hechos se tienen que determinar exclusivamente por datos objetivos y no por conclusiones subjetivas de aquellos que instruyen los atestados. Esto vaya por delante. Lo segundo es que estamos hablando de un 3.900% de incremento de las concesiones al grupo barra vez. En total, 22.857.805,49 euros. Por cierto, barra vez, el otro día salimos nosotros a contarlo en primicia aquí en esta casa del Distrito TV, se le iba a hacer una trampa a Cuez Peinado el próximo lunes, seguramente en una estrategia definida, vamos a llamarla así, por las defensas, porque hay más de una defensa aquí, y lo que se pretendía era que se hiciera el ridículo la semana que viene, seguramente con Begoña asistiendo al juzgado sin saber por qué tenía que estar, etcétera, etcétera. El informe de la UCO. Bueno, aquí estamos hablando de 23 millones de euros que, si no me equivoco, las concesiones que todo el mundo puede ver, porque son licitaciones públicas, se pasa de no tener nada, de no tener nada, 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 a tener entre el 2021 y el 2022 más de 20 millones de euros en licitaciones. Entonces, dices, hombre, ¿cómo pasa un empresario de la ropa a ser un innovador tecnológico? ¿Y por qué eso coincide con las actuaciones presuntas de la mujer del presidente del gobierno o de la presidente o presidenta del gobierno? ¿Qué papel están jugando ahí diferentes personas que todavía no han salido a la palestra y que pueden ser determinantes? Yo creo que hoy, y si me dejas decirlo, Vox ha eclipsado una noticia de alcance, yo diría, europeo, que es cómo se imputa a la mujer de un presidente del gobierno y tiene que estar en el banquillo de los acusados. Y yo es que esto me parece incomprensible, ¿no? Seguramente todo periodista durante los últimos 20 años hubiera querido estar ahí en lo que pasó con Begoña Gómez. En cambio hoy se está hablando de otras cosas. Y no se está hablando, por cierto, de todas estas concesiones, licitaciones al Grupo Barrabés, que son fundamentales. Pero, lógicamente, estamos viendo... Ha habido cambios. Le voy a decir una pregunta. ¿Ha habido cambios en la dirección de la UCO? Esa es la primera pregunta. Y esos cambios, si han existido, ¿pueden estar afectando en estos informes que está haciendo la UCO? Que generalmente la UCO siempre ha sido muy seria. Y ahora está haciendo esos informes casi de palmeros. Hombre, en una licita... Yo no sé si el público sabe cómo funciona una licitación, ¿no? Una licitación, al final, tiene una serie de requisitos y de normas. Claro, el venir en un informe a decir, no en este, en cualquiera, ¿no? Que se ha seguido el procedimiento y que por eso no hay indicios de criminalidad o que todo es normal. Imagínate si a ti y a mí somos dos empresas que vamos a licitar una carretera y a mí me pasan bajo cuerda la oferta que tengo que pasar y cumplo todos los requisitos. Y yo paso la oferta que me dicen. Es decir, tú, Luis María Pardo, tienes que pasar una oferta que tiene que ser inferior a un millón cuatrocientos cincuenta mil. Y yo paso un millón cuatrocientos veinte. Y tú, que ves un poco lo que hay, dices, bueno, yo paso un millón y medio. Y entonces a mí me dan cincuenta puntos y a ti te dan cuarenta y cuatro. ¿Es todo lícito? Me pregunto. ¿Alguien sabe algo? Nadie. Entonces, ¿cómo puede llegarse a una conclusión de que no hay ningún tipo de, yo qué sé, de indicio criminal de ningún delito? Bueno, ¿y qué sabemos si en las licitaciones a Luis María Pardo o a Jesús se ha dado a conocer los precios de las ofertas que tenían que pasar? O sea, ¿cómo se valoran las recomendaciones que se hacen? Es decir, hay mucha subjetividad en todo esto. Y desde luego, al que tiene la última palabra y el que tiene que decidir si hay indicios racionales de criminalidad es el juez. Ninguno más. A mí me hubiera gustado que en estos informes de la UCO se hubiera tomado manifestación a múltiples personas que vienen encartadas en los informes y que desde el primero que se filtró, el de… me parece que es el 95 de 2024. Y que, por cierto, la UCO da cuenta al juzgado de que se filtra ese documento por parte de los medios de comunicación y que es sabido por todo el mundo, pues no se ha tomado la declaración a absolutamente nadie. O sea, yo aporto un informe y digo, wow, yo pienso que esto pues ha hecho acuerdo a la ley. Bueno, pues vamos a ver si es así. Lo que está claro es que nosotros consideramos que hay indicios más que suficientes de que puede haber algún tipo de presunto delito en todo lo que está sucediendo alrededor de toda esta trama del caso Begoña Gómez. Pues señor Pardo, como siempre, un placer tenerle aquí y felicidades por ese gran trabajo que está haciendo. A vosotros, buenas noches. Buenas noches.